¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO en el que como ya habrán visto en el título vamos a eclosionar 9 huevos de 5 kilómetros que ya los tengo a punto están a nada de reventar y me vine a caminar un poquito por un parque público para ver si logro recorrer el kilómetro que le falta no es mucho en realidad y con esta última actualización de Pokémon me hace sentir como que eclosionan todavía más rápido así que me vine a dar una vuelta a ver si logramos hacer que eclosionen esos 9 huevos y por qué no aprovechar un poquito la experiencia que nos va a dar a ver si nos acercamos al nivel 25 que ya estoy también casi a la mitad de llegar igual, casi a la mitad no es demasiado pero es algo además me vine justo cuando terminó de llover y el parque está completamente vacío normalmente a esta hora está lleno de personas y más aquella zona que es en donde se ponen a hacer ejercicio pero ahorita este momento como que la lluvia los espanto a todos por completo chequen aquí están los 9 huevos de 5 kilómetros y les falta solamente un kilómetro para eclosionar y mientras recorro ese kilómetro yo creo que voy a activar un huevo de la suerte para aprovechar un poquito más la experiencia de estos 9 huevos y también aparte tengo unos cuantos caray no se activó tengo también unos cuantos Pokémon listos para evolucionar y por qué no aprovecharlo todo esto de una vez creo que por andar de hablador acabo de invocar gente al parque como siempre empezamos con todo el montón de Pidgeys que tenemos acumulados industrializando Pidgeys esto solamente lo ves en Pokémon GO ¿cuándo se había visto que la gente se pusiera a atrapar Pidgeys a lo loco? nunca, jamás, de los jamases igual este video no va a durar demasiado ¿saben? porque a mí lo que más me interesaba era eclosionar los 9 huevos a ver si me aparecía algo que todavía no tengo registrado en la Pokédex por ejemplo si me saliera un Porygon, un Lickiton, un Seal o un Shell algo que no tenga en la Pokédex, yo con eso me sentiría muy feliz ¿saben? que de los 9, uno por lo menos que no tengo registrado en la Pokédex con eso yo ya me voy a sentir muy agradecido con Niantic, bastante pues este rata que no está nada mal, ¿eh? salió casi a tope de su poder y con hiperrayo creo que podría servir de algo en algún momento sobre todo uno de los que más he estado guardando es este de aquí que de hecho lo tengo como compañero ahorita mismo asignado porque quiero conseguir más caramelos tengo solamente 51 que son los suficientes para evolucionarlo pero no lo suficiente como para subirlo de nivel así que lo tengo como compañero para ver si lo puedo subir un poquito más ahorita pues apenas he juntado un caramelo no creo que ayude de mucho pero vamos a ver de cuánto queda es de más de 500 Pc yo creo que por lo menos debería pasar de 1000 por lo menos es lo que yo esperaría 1271 de Pc y vean nada más el pedazo de ataque que le acaba de salir con hiperrayo y 1271 de Pc y la cantidad de vida que tiene que 181 no está nada mal creo que me va a servir bastante para defender los gimnasios, ¿eh? like por Wigglytuff se va directamente con mis Pokémon favoritos inmediatamente y creo que tendré que seguir caminando con mi compañero para ver si logramos conseguir unos cuantos caramelos más, ¿eh? lo tenemos como compañero y al parecer no he avanzado nada con él ¡qué lástima! una medalla conseguida has conseguido una insignia Pokémon evolucionados ¡200! ¿de verdad ya he evolucionado 200? pues de tanto PG que he evolucionado yo pensaría que han sido como 500 pero pues no creo que ni anti... ¡mienta! igual roba con el Pokémon GO Plus pero mentir no, ¿cómo creen? roba pero no miente eso ya es muy diferente tengo también un Persian que ya lleva rato en espera para evolucionar todos todo lo que tengo acumulado ahorita lleva esperando este video para poder evolucionar, ¿saben? incluso los huevos llevo 3 días guardándolos he procurado no salir a caminar jugando Pokémon GO es decir llevo 3 días sin jugar Pokémon GO para poder guardar o reservar estas eclosiones de huevo para este justo momento uno de los que más ilusión me hacen en evolucionar es este Arcanine de más de 800 PC 858 y me hace tanta ilusión a ver si por fin conseguimos el Arcanine con llamarada que tanto he querido con 858 de PC no me imagino todavía no puedo calcular bien el PC con el que va a salir pero casi estoy seguro que va a salir de 1800 es lo que yo esperaría ¿saben? allí tenemos a nuestro Arcanine soltando su rugido como siempre poderoso y salió de 1964 y como ataque pues salió con lanzallamas igual que los demás pero un Arcanine de 1964 no está nada mal no está nada mal ya llevamos 4.4 kilómetros recorridos ¿saben? normalmente para poder subir de nivel estando en esta ciudad es lo que tengo que hacer poner un huevo de la suerte y estar evolucionando todo lo que tengo estar eclosionando huevos y aprovechar cualquier momento para aprovechar lo más que se puede el huevo de la suerte porque en la ciudad en la que estoy no es un lugar en el que abunden mucho los Pokémon ¿saben? no hay mucha variedad y no hay lugares en los que aparezcan demasiado lo suficientes como para avanzar rápido de nivel así que constantemente siempre que salgo suelo tener un huevo de la suerte listo para cuando se eclosionan los huevos o para cuando pongo un cebo o un incienso sé que es muy obvio que lo comente pero ustedes ya se dieron cuenta que es de noche y sé que podrían pensar que es un poco peligroso salir de noche a estar buscando Pokémon por ahí con una cámara y con un teléfono celular pero el lugar en el que me encuentro ahora en realidad es muy seguro ¿saben? no es un lugar que sea conflictivo en el que se junten bandas es más de hecho de aquel lado creo que se alcanza a notar que hay unas cuantas patrullas de policía estacionadas es un lugar seguro para salir a esta hora además no es muy tarde creo que son las 9, 10 9 y cuarto de la noche 4.7 están a punto de eclosionarse además yo sé que les había dicho que había estado guardando unas cuantas evoluciones para hacerlas en este video pero tengo que confesarles que ya había evolucionado Pokémon antes de hacer este video y no no estoy hablando de los del video de evoluciones sino otros más tuve un himno tuve a un alakazam en fin son varios y ahorita tenemos un total de 104 Pokémon vistos y atrapados en la Pokédex lo cual es un grande avance para mí ¿saben? porque aquí como ya les dije no es un lugar en el que abunden demasiada variedad de Pokémon si acaso una es 15 o 20 criaturas diferentes y hasta allí con sus respectivas evoluciones así que 104 Pokémon es un logro bastante grande y para poder conseguir todos los demás supongo que me tendré que poner a abrir huevos y huevos y huevos hasta que los consiga todavía hasta se me está yendo el aliento de tanto subir y bajar escaleras anda y justo ahora se acaba de abrir el primero de los huevos y tenemos un Magnamite no está mal no me decepciona del todo porque de hecho ya tengo para evolucionarlo ya tengo para evolucionarlo bueno vamos a ver cuáles son los que siguen y si nos alcanza el tiempo del video que yo sé que es muy corto pero de todos modos me gustaría evolucionarlo a ver si es apto para evolución tenemos aquí el segundo me voy a sentar un momentito por esta banca para checar mejor las cosas vamos vamos por favor un Porygon un Porygon son 9 huevos de 5 kilómetros por favor no me puedes decir que no me vas a dar un Porygon un Sandro en serio tengo como 5 Sasslash por qué me das un Sandro a ver el que sigue este es el número 3 número 3 siempre dicen que la tercera es la vencida así que tú tienes que ser el indicado yo lo sé un Stario no abunda mucho por aquí pero durante mis vacaciones encontré varios de ellos así que no me simpatiza mucho ¿saben? el que sigue vamos vamos por favor dame algo que no tenga registrado en la Pokedex que tanto trabajo puede ser que me salga un Lickitung o un Porygon yo creo que no debería costarle mucho trabajo porque un Meowth es lo que más abunda por estas zonas ¿cuántos llevamos? creo que este era el 4 este sería el 5 a ver quinto huevo un Psyduck no está tan mal no está tan mal también lo quiero evolucionar y de hecho se me está acabando la batería no puede ser me faltan unos cuantos caramelos para poder evolucionar a este también y sería un Pokémon más en la Pokedex vamos el que sigue el que sigue el que sigue antes de que se acabe la batería si se acaba la batería justo antes de abrir el último huevo me muero de verdad que me muero otro Magnamite si es más poderoso que el otro se aprecia no de hecho creo que es más débil que el otro lástima lástima de Magnamite el otro que tenemos por aquí Porygon vamos 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 no puede ser un Venomath en serio pero ¿dónde está Porygon? no puede ser que de 9 huevos no aparezca en ninguno de ellos aunque sea el Lickitung ya si no sale Porygon por lo menos Lickitung o cualquiera de 5 kilómetros que no tenga sale todo lo que ya tengo registrado un Diglett ok a este lo acabo de evolucionar apenas hace poco lo acabo de evolucionar hace poco y no puede ser que me acaba de aparecer otro más y aparte débil ni siquiera está fuerte otro Meowth un segundo Meowth un segundo Meowth y ese era el último huevo de 5 kilómetros de verdad que hoy no es mi día está vacía la lista de huevos Pokémon y hoy a ver por lo menos dame un huevo el que sea eso es oh bueno por lo menos me regalaron uno y espero que sea de 10 kilómetros no 2 kilómetros eso es demasiado triste saben pero por lo menos conseguimos al Magnamite que vamos a ver si lo de cuánto podría salirse lo evolucionamos aquí están el más fuerte de ellos es de 484 que creo que es uno de los que salieron en huevo y vamos a preguntarle en valorar a ver qué tanto me dice de él dice que oye este sí es candidato para evolucionar y aquí un pequeño tip para los que no sepan cuando preguntas bueno esto es para los del equipo azul porque creo que según el equipo te dice frases diferentes pero en el equipo azul cuando te dice qué espécimen tan impresionante significa que es un Pokémon que es bueno para evolucionar es buen candidato para evolucionar así que vamos allá de todos modos es un Pokémon más en la Pokédex saben y vamos a tener de 104 a 105 Pokémon en la Pokédex ya más de dos terceras partes voy bien voy bien estoy a punto por lo menos antes de que salga la Yoto estoy seguro de que los voy a conseguir a todos eso téngalo por seguro voy a hacer todo el esfuerzo aquí está bien registrado en la Pokédex y vamos a ver de cuánto poder nos salió 1042 no está nada mal lo único malo es el poder que tiene Foco Resplandor es un poder de tipo acero yo lo esperaba más con un ataque eléctrico la verdad yo esperaba un ataque eléctrico pero bueno tengo a Jolteon que hasta ahorita es mi Pokémon más fuerte de tipo eléctrico y aquí está nuestro Magneton de 142 PC muy bien creo que nos ha ido bien en cierta forma hay que verle siempre el lado bueno a las cosas y tal vez no obtuve a Porygon ni a Lickitung ni a ninguno de los Pokémon que quería pero por lo menos tengo dos más en la Pokédex que fue Wigglytuff y Magneton que son bienvenidos en el equipo bienvenidos ustedes dos y bueno pues eso ha sido todo por el día de hoy yo espero que les haya gustado el video si les gustó no se olviden de dejar su like dejen su comentario y compartan los videos con sus amigos no se olviden de seguirme en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal me despido y nos vemos la próxima chao y justo despido el video y se descarga el teléfono por completo creo que si tuve un poco de suerte el día de hoy pero solo un poco no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse no se olviden de suscribirse